Muy buenos días a todos nuestros nuevos estudiantes en la Universidad Nacional, a los que ingresan por primera vez a nuestra institución. Hoy estamos dándole la bienvenida a 6.551 estudiantes que ingresan a nuestras nueve sedes de la universidad. A las cinco sedes que tienen carreras, que son Bogotá, Medellín, Manizales, Palmira y La Paz. Y a las cuatro sedes que han recibido el 10% de los estudiantes de PEAMA, que son Leticia, San Andrés, Tumaco y Arauca. Para todos, bienvenidos a nuestra Universidad Nacional. Ustedes han hecho un esfuerzo muy grande por ingresar a la universidad y les ha tocado ingresar en tiempos de pandemia. Y esto no es fácil. Como ustedes han hecho un esfuerzo, también la universidad los acoge con todo el cariño y con toda la disposición para que sus proyectos de vida, esos que soñaron siempre, los que soñaron durante todo el tiempo de la educación media y básica, puedan ser posibles. Y la universidad tiene estos ambientes para que estos proyectos puedan desarrollarse de la manera como ustedes quieran. Como es muy importante mirar la formación en ciudadanía, formarse desde el ser, no desde el tener, porque cuando nos formamos desde el ser estamos siendo mejores ciudadanos, pero también es muy importante ser los mejores científicos y los mejores actores de cambio del país. Por eso tenemos que hacer un esfuerzo para que nos formemos de la mejor manera. Y esto requiere autonomía, autonomía de ustedes para poder asumir su proyecto de vida. Y para eso la Universidad ahora les está brindando condiciones muy especiales, de flexibilidad académica para que ustedes puedan permanecer durante el tiempo de clases remotas y que no tengan dificultades académicas. También auxilios de matrículas. Además, las matrículas se van a poder pagar de manera fraccionada en tres cuotas. Y es muy importante que ustedes sepan que la universidad está haciendo un gran esfuerzo para acogerlos, para atraerlos y para que ustedes puedan salir de la mejor manera, como los mejores ciudadanos, a servirle al país, porque nuestra vocación como universidad es esta vocación de trascendencia, de servicio a las comunidades. Y es muy importante entenderlo desde el momento que uno ingresa a la universidad. Así que para todos, lo mejor, bienvenidos a su Universidad Nacional de Colombia, nuestra Universidad Nacional de Colombia. Y esperamos que este paso por la universidad los transforme realmente y los siga transformando para que seamos mejores seres humanos y seamos capaces, desde el conocimiento, desde la ciencia, la tecnología y la innovación, hacer que nuestro país mejore y cambie. Bueno, para todos, de nuevo, bienvenidos a la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.